¿Querés que se quede, Tevez? Obvio, sí, más bien. ¿Querés que renueve? Sería una buena noticia para el hincha independiente que renueve Tevez. Una buena noticia que se quede y que refuerce el plantel como él quiera y que le cumplan con lo que pida. El hincha queremos que renueve. Hay alguien sincero. El que vino Tevez, nos olvidamos de los Moyano, el presidente que no tenemos, el que estuvo seis meses y se fue a la mierda, nos dejó parado, nos olvidamos de todos los problemas. Y sí, que termine el proyecto que tiene. Yo he intentado salir campeón y clasificar una copa, que Independiente tiene que jugar copas, como rey de copas. Si vos fueras el presidente de Independiente, ¿le renovás a Tevez hoy? Yo esperaría, porque hablar de renovación es un montón en el fútbol argentino. Esperaría un poco, es resultado o resultado, no sé. Tevez, ¿renueva o no renueva? ¿Qué quiere el hincha de Independiente? Sí, ahora a partir de todo lo que mostró, la verdad es que la dirigencia tiene que hacer un esfuerzo para poder renovar el contrato de Tevez y que podamos seguir con esta buena campaña. Pues realmente mostró que con un poco de capacidad está para manejar este equipo y hacerlo pelear por cosas más importantes. Está a la altura. Está a la altura, demostró eso. Ahora también tiene que acompañar a la dirigencia. La llegada de Carlitos nos cambió bastante. Se dieron unos resultados, pero bueno, vos Martín, ¿qué decís? Yo digo que para mí hay que renovarle. ¿Le tiene que seguir Tevez? Obvio. ¿Sí? ¿Lo bancamos? Lo bancamos a Carlitos. Yo soy una de las personas que le tiene que pedir disculpas a Tevez. Bien, vos lo bombeaste de entrada. No, no lo bombeé, no lo bombeé. Cuando decían Tevez, y a mí no me gustaba. Y no. Y creo que a nadie, a nadie le gustaba. Ya a nadie le gustaba. Pero después nos mostró el tipo que está laburando, que labura, que labura. Vos ves que va a haber los partidos de la Reserva, de la Piba. El tipo está metido en el club. Y eso hay que valorarlo un montón. O sea, si vos me preguntás si Tevez se tiene que quedar, ¿lo debe? Sí. Se quede. Te digo que sí. Está bien. Y los dirigentes, ayudarlos a traerles refuerzo. Oye, ¿me le querés pedir disculpas? Que lo criticaste antes. Carlitos, te pido disculpas. Carlos, mirá, la verdad te pido disculpas porque soy uno de los tantos que también dijo, cuando viniste acá, dijo que no tenías que estar. ¿Sí? Hoy nos demostraste a todos con laburo que mereces estar en Independiente. Muy bien, muy bien.